Ven y baila mi plena sabrosa, yo sé que te va a gustar Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Desde que los aboquines llegaron al viejo San Juan Se escuchan las panderetas por lo que quieran, yo las escucho sonar Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan De la calle zona, la calle tanca en la perla y en la San Sebastián Allí llegan los pleneros, para mi plena dotar Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Mi plena, mi plena se baila, mi plena, mi plena es para gozar Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena sabrosa, como que ese cacho te anhelan Como que ese cacho te anhelan Como que ese cacho te anhelan Mi plena es buena para bailar Como que ese cacho te anhelan Aprovecha que llevo la oportunidad Como que ese cacho te anhelan Venga a bailar mi plena mamá Como que ese cacho te anhelan 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 Puerto Rico, Uruguay, Colombia, Panamá, y en el mundo entero. Ven a bailar mi pleno en San Juan, como que se cacho de anhelar. Ven a bailar mi pleno en San Juan, como que se cacho de anhelar.